La luna llena He regresado, soy un zombie vivo Me paso el día planeando tu destino Hacia la perdición, conmigo Voy a enterrarlos vivos, vivos Voy a enterrarlos vivos, vivos Voy a enterrarlos vivos, vivos Será tu destino, si andas conmigo La noche me pone un poco, más tranquilo Dejo huellas de fuego por mi camino Hacia la condenación contigo Sediente estoy de sangre, soy un papiro Esta noche tus huesos serán mío Tienes escrito tu destino Voy a enterrarlos vivos, vivos Voy a enterrarlos vivos, vivos Voy a enterrarlos vivos, vivos Será tu destino, si andas conmigo Voy a enterrarlos vivos, vivos Voy a enterrarlos vivos, vivos Será tu destino, si andas conmigo Conmigo ¡Vivos! 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 Gracias por ver el video.